En la carrera, tú sabes dónde se esconde Dile que yo estoy muy triste Con este vallabo enorme, mira por allá está el reloj Y yo haciéndome ilusiones Si no vuelve conmigo me notará la nostalgia Ella tiene la magia que origina mis pasiones Mi cuarto está vacío, no tiene quien lo decoré Y en mi ranchito no alumbran ni los varones Nubesita viajera, tú que pasas con la brisa Quítale una sonrisa, te dármelo, no te demores Que si ella no regresa, claudicarán mis pasiones Tengo un valor de los que me faltan a los no Esto es una serie de detalles de despedida de fin de año Señor José Leonardo Lagrenca En verdad me siento orgulloso de que estas mujeres Más representativas ahorita del folclor llanero Estén aquí con nosotros compartiendo con estas canciones Que han sido éxito Han sido ya como se dice Para mí son clásicos del llano Que pasar porque tienen más de 10 años A mí me gusta un buen gay ¿Tú estás enamorado? ¿Qué tono canta y tú deja? Esa la canto yo en mi Menor La, la, la La menor La menor La menor Déjenme quieto Querer lo que el corazón me convida Amarlo será mi suerte Todo es posible en mi vida ¿O acaso no va en mi pecho Sangrando por una herida? Es un pozo de amargura Donde el corazón se anida Es el amor de mi sueño Es mi única ilusión Es la musa que me inspira Es alegría de mi alma Es mi canción Es mi lira Él es quien calma mi sé Como el agua cristalina Cuando a veces no he deseado Acariciar con el viento Su pelo de sedalina Poner mis manos callosas Sobre de aquella piel fina Y saborear la fragancia De su boca purpurina A que nadie me adivina El fuerte de mis antojos Y es que ningún niño lo sabe De qué color son tus ojos A que nadie me adivina El fuerte de mis antojos Y es que ningún niño lo sabe De qué color son tus ojos Los ojos de mi moreno Son como caja en el marzo Y cada vez que me miras Me mata los grandes lazos Con la brasa de tus ojos Mi corazón va a descansar Los ojos de mi moreno Son como caja en el marzo Que cada vez que me miras Me mata los grandes lazos Con la brasa de tus ojos Mi corazón va a descansar Mi corazón va a descansar Por un espinal de abros, encendido por las llamas, fúlgurante de tus ojos, mi corazón más descaso. Por un espinal de abros, encendido por las llamas, fúlgurante de tus ojos, piliando tus ojos morenos, no martirizarme tanto, que ya mi corazoncito no resiste este quebrando, cuando caen en la piel el fogoso de tus ojos, piliando tus ojos. Por un espinal de abros, encendido por las llamas, fúlgurante de tus ojos, piliando 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 tus ojos Gracias Mario Tobarro Gracias A Rosángela Si se sabe lo que es Técnico